Música Conectados con el Valle, Valle Invencible Buenas noches televidentes de Conectados con el Valle Yo los saludo desde el Coliseo Menor de la ciudad de Pereira donde se realiza la tercera jornada de los Juegos Nacionales y para Nacionales Eje Cafetero 2023 La jornada número 12 inició con medallas doradas en el atletismo para el Valle del Cauca En el Complejo Deportivo del Estadio Centenario de Armeria La primera en celebrar fue Sandra Lemus quien se quedó con la medalla de oro en el lanzamiento de bala femenino al realizar un lanzamiento de 16.42 metros Es verdad que me siento muy orgullosa y muy feliz de representar a mi departamento Valle del Cauca de darle esta medalla de oro que se ha venido realizando con muchos sacrificios con mi entrenadora Yolanda Beltrán y por todo el apoyo que me ha brindado Inder Valle por eso quise dar el todo por mí para poderles dar este triunfo a nuestro Valle del Cauca Aferrada a su garrocha, Luna Nazarit se quedó en el primer lugar del salto con Pértiga al realizar una presentación de 4.10 metros En la misma prueba el Valle logró la medalla de plata con Estefany Castillo Hoy fue la primera competencia en donde empiezo en 3.80 Una altura que ya habíamos trabajado mucho en el entreno así que con toda la seguridad empezamos ese salto seguimos subiendo de 10 en 10 hasta que llegamos al 4.10 que es mi mejor marca personal hasta el momento Los hombres también hicieron su aporte a la medalla rojiblanca con Fabián Cerna quien se ganó la medalla de oro en el lanzamiento de martillo al lanzar 67.95 metros y hacer también récord de campeonato Bueno la competencia estuvo muy reñida, los tres primeros el podio nos preparamos muy bien para esa competencia vine con una mentalidad muy positiva, muy aplomada vengo de un accidente que me costó mucho recuperarme y gracias a Dios la sacamos adelante La mañana la cerró Daniel Cortés al colgarse la medalla de oro en el salto alto prueba en la que logró realizar un salto de 2.16 metros Realmente fue una competencia perfecta, no tuve ni un solo intento nulo y me siento muy bien de volver a representar al Valle después de 4 años Muchas gracias a Indervalle por el apoyo y estoy muy contento de ser parte de este triunfo Nosotros continuaremos aquí en el Eje Cafetero al tanto de todas las medallas de nuestros deportistas Valle Oropuro Sigan ustedes con mayor información en nuestro informativo Conectados con el Valle En todo un suceso para la historia del turismo del Pacífico Colombiano fue el arribo de este barco con 400 turistas europeos Es un crucero, una firma alemana que encontró en ese destino su propuesta de fomentar el turismo y la exuberancia de la naturaleza y que mejor que en esta costa colombiana Es una gran noticia sin duda porque por primera vez en la historia llega un crucero con 400 turistas en esta oportunidad alemanes, es una empresa europea que tiene la especialidad de turismo de naturaleza donde nosotros somos muy fuertes, es un proceso que venía trabajando desde hace 4 años de la mano de ProColombia, de Fontour, de la Alcaldía de Buenaventura y nosotros con el acompañamiento para este gran resultado que hoy esperamos que sea el primero de muchos más cruceros que lleguen a Buenaventura Desde la Dirección General Marítima, por medio de la Capitanía de Puerto de Buenaventura celebramos el arribo del buque tipo crucero MS Hamburg el cual es el primero de su clase en arribar y atracar al puerto de Buenaventura Y el recibimiento fue bastante especial con danzas típicas, platoneras, curulado, bichi y la espontaneidad y calidez de la gente de Buenaventura en esta iniciativa que ha contado con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca La idea es que esto genere un impacto económico sin duda para Buenaventura que tanto lo necesita nosotros pues somos muy conscientes de los retos que tiene Buenaventura y las complejidades pero precisamente lo que trabajamos día a día es darle otra cara a Buenaventura y esto creo que le da mucha visibilidad Las portalezas de una región convirtiéndose en oportunidades proyectadas al exterior y así Buenaventura se convierte en escala de un turismo con nuevos horizontes y la búsqueda de destinos ecológicos y ambientales Durante tres días el Valle del Cauca fue el escenario donde reconocidos chefs nacionales prepararon las más deliciosas sopas con las que sorprendieron a los asistentes Con estas propuestas en el Congreso Iberoamericano de Gastronomía se mostró las tendencias gastronómicas del momento Es un evento grandioso académico con cocinas en vivo, talleres, actividades de conocimiento para empresarios y estudiantes gastronómicos La actividad se desarrolló en puntos emblemáticos de la ciudad como la Galería El Porvenir donde se incluyeron talleres y cocinas en vivo Decirles que el Fondo Valleín es el patrocinador oficial de este evento Nunca dejamos al sector gastronómico solo Durante los cuatro años de la doctora Clara Luz Roldán González estuvimos apoyándolos De los 16.100 ganadores del Fondo Valleín el 19% corresponde al sector gastronómico Muy felices porque esta industria potencia el turismo Con el propósito de promover el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios de la Gobernación del Valle y las alcaldías del departamento en el mejoramiento en la calidad de información financiera la Contaduría General de la Nación realizó una capacitación sobre regulación contable pública 67 entidades del departamento fueron invitadas entre ellas departamento como tal, municipio, descentralizados, ESES, EICES y ESP Obviamente es un evento que está dado para la regulación contable Fueron invitados los contadores y financieros de todas estas entidades Los asistentes al evento destacaron la capacitación Excelente, los temas muy actuales conforme a lo que necesitamos para desempeñar nuestras funciones Recomiendo efectivamente estos seminarios La capacitación pues permite a nosotros primero que nada tener un auditorio tan amplio como el que hemos tenido tener un diálogo con toda la comunidad contable De esta forma el Valle Invencible avanza en el sistema financiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!